Ready for this Spring Bonnie me ha traicionado Pero, el lo hizo Podran ganar esta guerra A... Spring Bonnie Tengo un plan Un plan malvado Dueles 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 Quar Dueles 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 ¡Suscríbete al canal! No te preocupes. También voy a hacer esto con todos tus amigos. ¿Quién sigue? Maestro Puppet. ¿Por qué lo haces de nuevo? ¿Pero qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Bonnie! ¡Despierta! ¿Por qué Bonnie no está en su traje? No podía moverse. Shadow Freddy. Tengo un mal presentimiento. Freddy, Bonnie, Mangle y Foxy desaparecieron. No los he visto desde que anocheció. Algo anda mal aquí. Y estoy seguro que tiene que ver con el maestro Puppet. ¿Golden Freddy? ¡Bam! Esto es serio. ¿Puppet? ¡Bam! ¡Ja, ja! Chica desapareció. Chica desapareció. Chica desapareció. ¡Adiós! ¡Adiós! Perdimos a Golden Freddy, no quiero perderte. Maestro Puppet, esta vez lo ha logrado. Ahora si me hizo enojar. Genial. ¿Qué son estas cajas? No lo sé. Un segundo. Es para enviar. La dirección está en el papel. De acuerdo, hay que mandarlo al propietario. Sigo sin tener idea de dónde estamos. Oh Tom, son las 6 am y aún sigues despierto. ¿A qué le temes? No te asustes Tom. Son solo sueños. Esta noche mataremos al maestro Puppet. De una vez por todas. Ok. No te asustes Tom. Son solo sueños. No te asustes Tom. Son solo sueños. Es para las personas. No te asustes Tom. Son solo sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! Espero que les haya gustado el video. Si quieren saber novedades sobre el canal, no se olviden activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao!